Los abrazos y los te extrañé retumban en la aduana paraguaya con la llegada de miles de compatriotas. La dinámica de ingresos va tomando cuerpo en este caso, tomando otro ritmo. Estamos teniendo una influencia bastante importante. De hecho también mencionar que el primer filtro sigue siendo el Ministerio de Salud, hay que cumplir con los protocolos y posteriormente la migración es la que se encarga de dar los ingresos a las personas. La gente va llegando por tandas, cuando llega por tandas el espacio físico se llena. Eso es lo que hace que se aglomere mucho la gente. De hecho también hay algunas situaciones que hacen que esto se vuelva un poco más despacio. Hay personas que vienen, no traen todos los requisitos sanitarios que son los que no tienen preparados. Entonces llegan migraciones y migraciones vuelven a salud y ahí se forman las aglomeraciones, una de las causas. Pero entre todo eso se está realizando bastante bien, con todos los compañeros acá del centro de fronteras se está agilizando. La espera del lado argentino es bastante. En nuestro lado también si hay una espera bastante, o sea, menos que aquel lado. Una persona que llega acá puede tardar hasta una hora esperando, dependiendo en qué fila, en qué número vos te quedas. Si vos estás en una fila de 60 personas vas a tardar aproximadamente una hora. Hasta esta hora tenemos aproximadamente 5.000 paraguayos y entre cónyuges y hijos estamos entre los 7.000 a 8.000 personas que vienen a pasar. Estamos hablando de 36 horas. Y el viernes sí tuvimos también un número bastante importante. Tuvimos unas 2.500 familias, ¿verdad? Son Javier de Coyo y Paraguayos que ingresan el viernes. Entonces ahí sumado a 7 o más de 10.000 personas. ¿Estas personas ya vendrían para lo que sería la fiesta de fin de año? Sí, totalmente. Además tenemos la información de que una cantidad muy importante de la colectividad paraguaya que reside en la República Argentina este año sí se vienen con todo. Se estima que multitud de colectividades paraguayas seguirán ingresando a nuestro país en los últimos días del 2021.